Hola, gente No, sorry Uy, vamos bot ¿Bot no? Vamos fuera Ey, voy Syndra Uy, déjame de carry ¿O me juega una Syndra de carry? Vende, quiera saca esto, vale ¿Voy Syndra? Nos pijamos a la... Si juega ahí luce, alta, ganeado Oh, me voy a meter este hard ¿Cuando empiece la LP va a seguir streameando? Si, obvio, si, ya estamos Onda, ya estamos entrenando como Tenemos que entrenar para el EVP Y estoy streameando igual Voy a tener que streamear siempre en la noche, si, tipo, 9, 10 Después de entrenar Mañana creo que jugamos a las 9 Vamos a sacar la music Va a ser cagar igual a yo Juan, le tengo 0 of a tu 3, fuera de web Dale, eh, mejor botlane Si somos malos de duo mid jungla, botlane tengo que ser bueno Línea culiada, línea culiada de fracasado Joder, el bardo pega a nazi Tiene Tandelor Uhhh, nice Buen farm A ganar la prisión free El 2 lo matamos Todavía no se ni que haces Cabro ¿Hay chance de que se me haya stuneado? Mucha, mucha, mucha No llegue, no llegue No llegue, no llegue Tenemos farm acá que falle todo Pierde, pierde, pierde Perdió todo eso, ¿no? Los magos los stuneo Eh? Chunk, chun, chun, chun Chunkiaro Pasó este 16 Perfect Ojo con el... Graves Si viene estamos en Graves Problemas ¿Este los stuneo? Dale Era broma Me gustó, ah? Miedo, miedo, miedo Me gustó, me gustó, chiste Si Stuneo y guachoteamos Ahí va ¿Qué estás haciendo, filo de ****? ¿Qué...? No pego solo, cara ¿Qué estás faci...? ¿Qué estás faci...? ¿Qué estás faci...? ¿Qué estás faci...? ¿En serio? ¿Ajuda? ¿Lantern? Ah, aquí Casi me la pone, eh Eh... No sé... Uh, los tengo, pero... La loma ¡Lanate! La loma Te luchó, eh Asácate Va a quedar, va a quedar, eh Estamos half mana Chao, nomás ¿Qué estás faci...? ¿Qué estás faci...? ¡Ese caral! Ay, no tengo mana ¿Qué fie... ¿Tengo teletransportación? Menendo, 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 por favor, dime que sí Dímela Nooo... Nooo... El portal... Hay mucho ahí ¡Pújalo! ¡Pújalo! ¡Ay! ¡Ay! no lo hable Tanto le va a pegar ese bicho Y no vieron eso chad el que saca clip es un bastardo sin gloria aviso el que saca clip lo ganeo No tienes flash Morísimo Me revento auto attack, el filo da p*** Subo a save un poco, ahi mandamos el delete Ojo al stun El del barda El stun del barda ¿Lo queo? Espera mi gancho Plates, 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 vamos a la security Plates, plates Security Stun Ahí esta, ahí esta, ahí esta vieja Ahí esta vieja Ahí no mas Somos la mea godling Ya soy pum Turo disuna pa la banca de gulia No esta el reiki, estoy en la oficina de dernaisis gaming Uy me salvo el bardo God He can dive, he can dive everybody Everybody go to the disco Yara a lo curiosisim Uy no Ay no mas Tuyo, te lo deje Buenas ta gris aca Y lo podes tomar el peor duro Ay la ganta se fingio Oh my god ¿De donde duermen? Con tu hija Esa es mal No mentira, que maduro Yo no diría esas cosas Nuestras camas Eh... ¿Selfonboy? Hi El canon canon Pero... Si, si, por favor, dai full troll como siempre Esa Hay que energía Ya perdí, yo este juego culeado, quiero tirar F Ok, ok, let's go Fue esta gris Flacho, flacho, flacho No 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 no, no, no hagas eso No te gusta, te estaba probando el cito de traigo Eh, perdón, perdón la gente que esta hablando portugués que estamos acá en la bootcamp de Brasil ¿Qué está pasando toda gente? Está complicado Eh, viene la cat pero yo la voy a matar a este de acá A ver ¡Corre, corre, corre! Oh my god Fletchop ¡Saco, saco, saco! ¡Saco, saco! Estoy más muerto No, no, no ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Chata, chata, 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 chata! ¡Chata, chata, chata! ¡Chata, chata! ¡Chata, chata, chata! ¡Chata, chata, chata, chata! ¡Una! ¡Una! Así, así, así ¡¿Qué?! ¿Lo stuné? ¿Qué? Voy acá, acá, acá ¿Qué está haciendo ese cara? No sabe que se come más daño del ulti Olaf Eh, no tiene heal este Le pego la de Deichon No hay que matar agua, no hay que matar agua ¡Corre, corre! No, Lantern ¡Lantern! ¡Me he asustado! ¡Lantern! Ahí nomás, juegan sin respeto ¡Corre acá, corre acá! Ok, 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 tengo ulti ¡Pardo! ¡Oh, Dios mío! Eh, atrás con la Lantern ¿Cuántos tenis? ¡Ayuda! ¡Uno! ¡Ayuda, Lantern! ¡Ayuda, Lantern! Tengo un gancho futuro acá Mira, acá, acá no me ven Hay que jugar con la visión del dragón de montaña Es clave ¡Pero, Juan! ¡Me lees stun y la kill! Estoy sorry ¿Lantern? ¡Que nos saca la B! ¡Un filo de ****! ¡Jugar! 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 ¡Tanky! ¡Jugar! ¡Snowplay! ¡Snowplay! ¡Pero pego un stun y lo matamos! Sorry, sorry Ok, no pasa nada No pasa nada Estoy listo para LVP No pasa nada No pasa nada Eh, si se ponen al frente Como que ustedes se... ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa! ¡Ahhh! 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 ¡Nos vemos! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Papapapipuripa! Pidaxibarimbum Esa cara para, para... Me gustó este canche izquierdo ¿Te gustó? Sí Eh, a este, a este ¡A Johnson, ah! Voy, voy, voy Le hago la triple H Atento, atento Flacho Igual ni le pegaba Esa, 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 esa Pa, 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 va, va Eh, nos quedamos, hasta la muerte acá Hasta la muerte dijo el Pabdani Hasta la muerte dijo mi vieja Hasta la muerte dijo mi vieja Y ahí quedó Con Vals Ok, ok, Lightral tengo Vals ¿Tú? ¿Tú ahí? No tengo, no tengo, no tengo Aquí, 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 esta madre Ahí está, ahí fue eso Esa, esa, esa Ojo que veo Ah Esa, 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 bailo, bailo Bailo, bailo, bailo Hey, este juego es tan simple Qué buena compenetración tienen Qué pena es? Sensacional Estamos todos los juegos de FFX 15 ganando Mal Ya sabes lo que se le viene Isurgo, no? No, no, esa Mufa, 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 Mufa Mufa, 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 Mufa Mufa, 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 Mufa Mufa, 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 Mufa Basta de ser tóxico Eh Lantern, Lantern, Lantern Lantern, Lantern, Lantern Esa, esa, nomás Fácil Ok, ahí follow Ahí está Esa, Sidergia, Sidergia Bocchi, Bocchi, Bocchi Eh, con la semilla, semilla Ahí está Está, 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 está Está, me ha dado troll eso Uuuuuh Uuuuuh Ahí va, ahí va, ahí va Pum Simber Está, más ciego que mi vieja Syndra de carry deberían jugarle a todo Es el mejor bicho que existe Syndra en todas las líneas fuerte Hasta jungler 8-5 nomás cargándote Fácil Tu, 1-5 Malo culeado Agro, agro, basta ¿Cuál es el Twitch del Frost? No lo digan El que lo diga, luego no Twitch.tv slash Frostright in Battle Doom Listo Van ¿Cómo era? Lol, Frost No, apagate el fin Barrax está trabajando conmigo Necesito que por favor vayan a ese link Y se registren con ese link Se los ruego Por favor Barrax está tirando la money Y la página es súper buena Bueno, se las muestro Acá sale cuánto porcentaje de winrate tienen en la última semana Los campeones más usados Pueden ver sus KDA Sus winrate El mejor campeón de la semana Cosa que pueden ver con qué campeón sube más de elo Las últimas partiditas Ah, manda, 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 manda Acá a la derecha le salen consejos Acá le muestran consejitos de qué le falta Dependiendo estadísticamente hablando De lo que tienen acá Onda Por ejemplo Yo me muero mucho Soy un fracasado Lo sé Y Barrax me aconseja Y yo tengo que dejar de hacerlo Acá Pueden ver onda Estilo stat de LLA Onda Daño campeones Súper Súper estadística más Concreta Este link Va a llegar platita Van a ayudar a Barrax La página está súper buena Así que denle una chance, weón Que de verdad que... Me gusta a LLABODY Bye, buddy.